¿Cuál es la independencia? Ya al mediodía se quedaban a almorzar en la Jón de los Abuelos en el Parque Bolognesi, o han de algún pariente. Los lonquitos eran de buen caito. Mi tata, que era un chilicuto, una vez le dio al lonquito Humberto un tajlenazo. El carichi fue a quejarse de su tata. Ay, por sonso le cayó con la surriaga. Pero eran cosas de coros. Más después, ¿cómo se atrincó esa amistad entre el Humberto y el Rufito? ¡Ay, qué bonito! Ese fue el primero. Y justo, estoy leyendo el periódico, concurso. Hace concurso el Ministerio de Cultura. Con Luna Producciones, que es el joven de esa institución, es nieto de Artemio Ramírez. Entonces, bueno, ¿qué voy a escribir? Entonces, como de niña iba ahí a la chacra. Ah, ¿cuánto era todavía guagua? ¡Cómo! Me gustaba el campo. Por eso mis tata me mandaban a mi madrina, Josefina. Ahí aguateaba los corderías, los terneritos, los patitos, qué así, qué lo otro. Y las lecheras. Yo como vi en el centro de San Juan de Dios, venían lecheras de Socavaya. Una señora, nunca vi una señora tan guapa. Una señora alta, carita media redonda, rosadita. Su hija, una de ellas también bien guapa. La otra una flaquita, venían, dejaban la leche. Cuando tenían misa de fiesta, y eso me aclaró mi hermano, que antes en los pueblos había iglesias, pero los curas no vivían ahí, ni estaban todo el día. Entonces, a veces, cuando tenían misa de difunso, de algo, las hacían en la población. Traían su ropa en un atadito, se cambiaban en la trascienda de mi casa para ir a su misa, todo eso. Entonces, ah, las lecheritas. Las lecheritas. Las lecheritas, chichipas, madrugadoras, tempranito, mareaban sus ojos chocnis, y bordeando las chacras, veñillan para la ciudad, catatando la leche vaca. Y no falta algún detalle. En mi colegio, donde he trabajado, trabaja el sobrino de Antonio González Polar. Entonces le estoy escribiendo. Oye, me dice, ¿sabes cómo lo hacen las canastillas? No. Con un yoque fresco lo tejen. Ah, ya. ¿A qué canastillas te referías? De donde ponían los porongos, las lecheras. Ah, ya. Entonces ya tengo un detalle más para mi poema. Ah, sí. A veces alguno sabía que estoy haciendo y si sabía algo de la chacra, me lo decían. Entonces, con eso me ayudaba. Pero no es que en ese tiempo tampoco se hablaba de esa manera, ¿no? Ya se fue perdiendo. Ya se fue perdiendo, sí. Pero los de la chacra recuerdan. Por ejemplo, ese compañero de mi colegio, este, ¿qué apellido fue? Polar. Polar Rodríguez. Entonces, algunas cosas me decían. Y otras cosas también he tenido que investigar. Por ejemplo, había una profesora que era de Sabandía. Ay, un domingo temprano voy a Sabandía. Le digo, Zambrano apellido. Le digo, Aurorita, cuéntame algo de Sabandía. No, ya no hay nada. Pero tú crías toros. Y tenía un toro campeón, ¿ah? El forastero. Entonces, pero sabes de toros. Sí, que les dan esto de comer, que los entrenan así. O sea, ya me dijo. Ya tenía, ya. Y lo demás se venía así como si nada. Como si ya lo hubiera visto, se venía. Yo pienso que, bueno, como antes Arequipa en un inicio todita debió ser chacra o la mayoría. Siempre eso se debe haber arrastrado por los siglos en nuestros genes, porque no se puede salir tan fácil la poesía. No, no, eso es cierto. Eso ha venido. Hay información que uno tiene. Ha tenido que estar viniendo, no sé de dónde. Claro. Entonces, solamente me dicen eso ya. Otro día me levanto temprano, me voy para Altodiamados. Tengo una profesora casada con un Altodiamado. Adolfo se llama su esposo. Voy. Le digo, ¿qué vas a hablar con tu esposo? ¿Qué vas a hablar con mi esposo? Oh, sí. Sale el esposo. Ay, cuéntame algo puede acá. Ya no hay nada. Es zona de brujas, cuéntame. Ah, ya. Es que mi papá no creía en nada de brujas y nosotros nos enseñó que tampoco. No, algo, dime algo. Entonces, yo también no sabía. Dice que, ah, ya, que un joven que estaba enamorado de una chica era tímido. No se podía declarar. Pero entonces se convertía en pavo blanco y todas las tardes le iba a mirar a su casa. Entonces escribió el pavo enamorado. Este era un loquito medio escollo que habiéndose enamorado de una linda maltonita no podía declararse ni caer de su corazón ese dulce y gran amor. Sucedió que en el racaí de la lonquita todas las tardes se aparecía un pavo blanco. Se paraba ahí encima de la parecita y miraba a la maltona. Así van saliendo los poemas. Solo es necesario que me digan, me den una idea y lo demás no sé cómo sale, pero sale. Así sale. Dime, ¿crees que las autoridades no dan el apoyo suficiente a personas como tú, por ejemplo, que tienen esa vena creativa para poder publicar libros, para poder grabar discos, para incentivar el arte? Sí, dan un apoyo, pero todavía es pequeño. Tanto en el consejo, ¿no? Por ejemplo, ahora nos gustó. En el consejo ya creo que ya varios meses formaron el grupo Guarujas Arequipeñas, que tenemos que mandar videos así con poemas, ¿no? Pero también la pandemia ha jugado en contra. De todas maneras, están dando un apoyo, pero todavía no es como quisiéramos, ¿no? Pero hay algo, ¿no? Ya se ve un poco de querer revalorar nuestras tradiciones, ¿no? Nuestra identidad. Y en el Ministerio de Cultura también, bueno, gracias y le agradezco también al señor Ernesto Toledo. Cuando empecé a participar en el concurso también había que ir a veces por intermedio del Ministerio de Cultura. Entonces, ya, le dejaba ahí, ya le llamaba una llamada por teléfono y me dijo, ya, apaso usted a la final, ahora te sé que ir a declamar. Ay, chispa, yo no, yo sí sé hablar por miedo, yo no le tengo miedo, pero yo no sé declamar. ¿Cómo que no sabía declamar? No, no sé, no sabía, pues en el colegio nunca he aprendido eso más bien. Entonces, ay, ¿qué hago? Hay un chiquillo que es muy bueno declamando, ahora ya debe haber terminado la carrera de biología y algo así, algo de ciencias. Era alumno en esa fecha de, no, había terminado en el colegio La Salle, en el San Juan Bautista. Y declamaba en el programa del señor Juan Mario Mesa. Y era un gran declamador. Entonces lo llamo, le digo, pues que tengo que que me lo declame, porque yo no sé. Y ese era el poema Los Compadres. También de mi papá, porque mi papá tenía compadres en Quequeña, porque en todo sitio. Y yo también he ido a Quequeña, pues me dejaba ahí ocho días, a veces quince días ahí con la hija. Entonces, ay, ya. En eso viene el señor Ignacio Gómez de Caimán y Juan Mario. Tenemos que ir a la serenata a la Virgen de la Candelaria. Para esto, yo le escuché ya un domingo al señor Juan, su programa por Radio Universidad. Y le mandé una cartita. Bueno, hablando de su programa y todo eso. Y me invitó a que vaya a hablar con él. Ya hablé con él y ya me quedé de coanimadora con él. Ah, sí. Ahí comenzó, ahí eso, eso me ayudó. ¿Viste tu sueño? Eso me ayudó tremendamente. Ah, mira. Porque ahí conocí a los demás poetas longos, a José, a Javier, a la señora Gloria, a Ignacio Gómez. O sea, ahí se conoce bastante gente. ¿Pero tú crees que solamente los poetas longos son personas mayores o tú has visto ya gente joven? No, ahora hay ya joven. Por ejemplo, el último que ha salido, que es buenazo, súper buenazo, reconozco que es súper buenazo, este Diego Cueva, ¿no? Ah, sí. Diego es muy bueno. Ha nacido con la voz y lo demás, que sale así nomás también. Sale así nomás. No te voy a decir los nombres, pero hay algunos poetas longos que me dicen que no se declama bien la poesía longa, que se grita mucho. Sí. ¿Sí? ¿Coincides? Sí, el doctor, ¿qué le digo? ¿Juan Guillermo? No, no, no. Mi doctorcito. ¿Cuál fue? Finadito. Miguel Oñez Pinto, de Cayo. Ah, ya. También, este, cuando fui a publicar esto, este librito, yo pertenecía a una asociación de poetas, y la presidenta me mandó donde el doctor, me dijo, tienes que hablar con él para que te haga el prólogo y te lo revises y todo. Entonces, hablé con él. Y después, cuando ella vio que estaba escribiendo poesía longa, me dijo, ay, hijita, no se grita. Esa, la poesía longa tiene que ser más dulce, más dulce, no tan exagerada. Sí, él ya me dijo eso, doctor Miguel. Y sí, y se acuerda que fue a su programa, que yo tenía que encontrarme con él y él se me había adelantado. Entonces, pero sí, sí, tenía una amistad con él, con el doctor Miguel. El doctor Miguel Oñez Pinto, ¿no? Sí. Y justamente esa fecha que usted lo visitó, fui yo a la presentación de su poemario, el último, al medio de Tertulias Chacareras. Fueron sus compañeros de la promoción 57 del Colegio de Independencia, leyó sus poemas, cantó, porque ahí también vienen, vienen pampeñitas, vienen yaravís. Muy bonito estuvo, pero lamentablemente se fue también el doctorcito, se fue. Parecía que hay gente que no se debe morir nunca, ¿no? Sí. O sea, gente tan entrañable, de nobles corazones y sin embargo nos dejan. Elcita, ¿qué es lo que viene para ti ahora? ¿Qué? Ya has cumplido varios sueños en tu vida, inclusive conocer a esa voz bonita, hermosa. ¿Qué otro sueño te gustaría cumplir ahora? Bueno, lo que yo quisiera es publicar mi libro, porque como conversamos con usted, dije, ay, ordenar ya los podemos, porque a veces por llevarlos para acá, para allá se desordenan, se descuadran, se pierden. Algunos voy a ver, no están, tengo que escribirlo aunque sea a mano, porque ya lo perdí. Entonces los estuve ordenando, ¿no? Y veo que son 36 que hay. 36, ¿qué hay? Y aparte hice, que hizo, que participé con el poema Los Compadres, cuando no sabía declamar, ya le dije a Robert Conejo que me lo declame. Pero como don Juan nos dijo, tenemos que ir a Caima, y que tienen que escribir, y mañana vamos a ir. He tomado un taxi, he ido a la iglesia de Caima para mirarla bien, entrar, mirarla y poder componer. Y después repasa y repasa ya. Dije, si puedo declamar en Caima, yo no me lo declamo. Pude, entonces le dije a Robert que yo no me lo iba a declamar. Ese fue el segundo puesto que hizo el concurso, hizo Ministerio de Cultura con Luna Producciones, que le digo que es el nieto de Artemio Jiménez. Y te decía cuál es tu sueño a cumplir, y me decías que era publicar esto. Publicar, sí. Tengo poemitas, guioncitos de teatro. ¿Escribe también guiones de teatro? Sí, porque desde el colegio a veces hay un poema que me impactó mucho, este... Ay, ya estoy muy cruzada. Pero es español, y el hombre, el varón, es militar, se va a la guerra. La chica es una señorita, bueno, de aristocracia, también de su casa. Pero ya tuvieron algo, él le prometió que iba a la guerra, volviese a casar. Pero cuando vino, ya no la reconoció. Entonces, ella le dijo de que... Ella lo demandó, donde un juez. Y entonces, ¿tiene usted pruebas testigos? No. ¿Se acordó que él le hizo...? ¿Por qué lo demanda? Porque no le cumple la promesa de casarse. Pero, ¿tiene algún testigo? No. Entonces, queda libre el capitán de la vega. Después, sí tengo un testigo. ¿Quién? Ah, no, el Cristo era, el Cristo de la vega. El Cristo de la vega está en un sitio alto, a la entrada del pueblo. Para mí, cualquier testigo vale. Vamos a tomar juramento. Fueron y le dijo, juras, por Dios, que esto que este hombre le juró matrimonio a esta mujer, desclavó el Cristo la mano y dijo, sí, juro. Entonces, eso yo lo volví en teatro. Y tenía a mi cuñado, que era policía, me presté sus casas de policía para mis alumnos y lo hicimos en teatro. O sea, varias cosas así. Cuando me gusta, lo vuelvo en teatro y lo hago así. Ah, qué bonito. Sí. Y dentro de tus alumnos hay, has dejado semilla, entiendo, pero ¿ha crecido, ha dado frutos o no? O sea, ¿tienes algún alumno así que destaque en literatura? ¿En literatura? No, la verdad que se han dedicado a sus carreras. Es que desgraciadamente, pareciera que los mismos papás les dirán... Es que surge mi colegio, era también un colegio nacional, no era de gente acomodada. Uno que otro acomodo siempre no hay, ¿no? Pero la mayoría necesitan que terminen, que sean su carrerita y que trabajen ya, sí. Sí, sí. Muy bien, Ancita. La verdad, para mí es un privilegio haber conversado contigo. Como siempre digo, este es el tomo uno, vamos a volver a empezar. Pero lo que sí nos queda como tarea es, vamos a hacer las gestiones posibles. Y ahí pediremos y tocaremos la puerta de algunas instituciones públicas, privadas, para que puedas cumplir con tu sueño de publicar tu poema. De publicar, sí, sería lindo. Porque se puede quedar ahí. Mira cómo será el cita de tan arequipeña que hasta le pone su bandera de Arequipa. Acá está lo del himno Arequipa, que yo he criticado muchas veces cuando se hacen ceremonias. ¿Se dice? Joven, Víctor, también tengo dos medallitas. ¿Ah, sí? Sí. Ya. Las tengo acá, si quieres, se las muestro. Yo me refería al himno Arequipa. Espera, no. Ya, ya, ya. El himno Arequipa y la gente que a veces dicen que aman Arequipa, que son muy arequipeños, y no saben quiénes son los autores, ¿no? Y acá está, pues, Emilio Pardo del Valle y Aurelio Díaz Espinosa, ¿no? El autor de la letra y de la música del otro. Y entonces hay que conocer, porque es una falta de respeto que a veces se esté cantando algunos temas y no se ponga el nombre del autor. Y es una falta de respeto cuando se ponen los poemas de algún poeta y no se ponga quién es el autor, como por ejemplo lo que te ha pasado a ti. Ah, sí, no sé cómo ha ido a dar en Facebook, pero todavía en Lonco no se dice pues carajo, se dice barajo. Ya los hombres se repensan así. Ah, barajo se dice. Barajo es un equivalente. Claro, claro. Porque hay un poema de las chichas que justamente te llamé por teléfono, ¿no? Y te pregunté si es mi poema, ¿no? Porque yo en el canal donde estaba elaborando, ahí muchas veces la he invitado. El sitio iba con sus páginas, ahí tengo algunos que me has dado. Y la verdad, a ti ya tienes a Pedro Paulet Mostajo también. Sí, te acuerdo cuando hizo el señor Marianito la primera vez el, ¿qué se llama? El homenaje. Claro. Mira, se me acaba de ocurrir también, entonces ya voy a tener un socio por ahí para poder publicar. Ah, está Pedro Paulet, entonces ya se va a encargar también. Ah, esta por ejemplo la recitaste ahí en el canal. Arequipa Micala Lonquita, ¿no? Sí, es una de las ya casi ultimitas. Claro, sí, sí, es linda. Bueno, entonces ahora me vas a enseñar, en un ratito me vas a enseñar tus medallas. Y quisiera terminar la nota, quisiera terminar la nota con tres cosas. Uno, si tendrías la oportunidad de tenerlo a tu papá, ahora, al frente, ¿qué le dirías? Sin llorar. Sin llorar, a ver, y si hay que llorar, se llora. Porque a veces nos dicen que no debemos exteriorizar, pero llorar es tan rico, yo lo hago a veces mirando una película. También escribo por él. Por él, ¿no? Leo de Arequipa por él. Ya. ¿Qué le dirías a tu papá ahorita si lo tuvieras al frente? Que lo admiro muchísimo, lo que muchísimo, le agradezco todo el ejemplo que nos di todo el soporte, porque moralmente era muy, con muchos valores, con muchos valores. Siempre, a veces, como teníamos tiendis, salíamos a la puerta, a veces va a pasar una persona supuestamente honorable, que me decía que el señor tiene esta falta. Pero él no decía a otro, no a mí. Me decía a mí, nadie me puede señalar con el dedo, porque nunca he delinquido. Siempre me decía eso. Y te aseguro que a medida que ha ido pasando el tiempo, tu admiración hacia él ha ido creciendo, ¿no? Uf, inconmensurablemente. Eso pasa, ¿no? ¿Y a tu mamá qué le dirías? También, que la quiero mucho. Y le agradezco porque yo nací siete vecinas y me hice. Con muchos problemas de salud. Entonces, y viví gracias a ella porque me tenía que ponerse en un cajoncito en la puerta. No podía abrir la boca, exprimirme en la boca la leche con un algodoncito. O sea, tener demasiados cuidados para que pudiera vivir. Porque nací con mi hermanito, mi hermanito murió a los tres días. Y ya pues yo, yo sí viví. ¿Tú crees que esos problemas de salud que has mencionado, de no haberlos tenido, crees que te hubieras dedicado a esta noble tarea de estar escribiendo versos, cantarles por aquí? Ah, yo creo que sí. Sí, de todas maneras sí, porque en la mesa familiar siempre he escuchado a mi papá, a sus amigos, a mi mismo hermano. Mis hermanos ellos sí han tenido la oportunidad de ir a la chacra, a esas fiestas de la trilla, a diferentes a los cumpleaños que eran, ¿no? Yo habré ido, pues, he ido también varias veces, pero ellos han ido mucho más. Por ejemplo, yo he ido a Quequeña, me dejaba con la hijada, me cuidaba claro como a una niña. Un permiso tal vez para ir a la tienda de la esquina, ya, trepar en el árbol que está dentro de la huerta de la casa, porque tienen una huerta grande. Pero ellos, ellos han tenido la oportunidad de llevar las vacas a pastar, pues, a pastar donde pastan, pues, a ayudar en las labores, ¿no? Si hubiera sido buena y sana, supongo que yo también hubiera podido participar en esas cosas. Es importante siempre hablar de estas cosas porque creo que nos hace más libres y tú eres un referente y vas a ser referente y vas a ser hasta cierto punto un ejemplo para muchas personas. Porque tú siempre has continuado con tu producción de poesía y, obviamente, todos vamos a querer que te viva cien años más, pero cuando te toque partir, tú ya tienes ahí un, tienes un legado que dejar a la gente. Ojalá. No, claro que sí. Y pasarás por esta vida bajo algo que te han dictado de arriba, ¿no? O sea, el hecho de que hay niños que a veces te clamarán por tu poesía, admirarán. Y, ¿por qué no estudiarla en algún momento en el colegio? Que eso es lo que se debería hacer, ¿no? Las poesías de ustedes. Desde el cielo sonreiría. De repente no tanto, de repente más bien va a ser en vida porque lo maravilloso siempre es hacer los homenajes en vida porque los póstumos me parece que ya no debería ser que bienvenido porque quienes disfrutan un poco es la familia, ¿no? Bueno, sienten una compensación. Claro. Que también tiene esa importancia. Sí, sí. Bueno, y me gustaría que te le das la nota, que me declames una poesía. Escoge la que tú quieras ahí para que no te traicione la memoria. Y a ver, declámalo. Pero, ¿cuál? No sé, ¿o quieres que yo escoje? Sí, mejor. Acá están los títulos para escoger. Vamos a escoger acá entonces. Me voy a mover un segundo. Listo. A ver. Ay, qué sé. Ya, pues una actual, ¿no? Usted escoge. Ya está, listo. A mí me gustaría que la declames a Mariano Melgaz en el Bicentenario. Esta es de la Sociedad de Pedriatría del Perú. Ah, qué bonito. Por el señor Vallejos. Ay, mis recuerdos al señor Edgar Vallejos. Por él fui al Congreso de Médicos Pedriatras. Por él fui al Bicentenario de Mariano Melgar. Hablábamos nosotros al inicio con que a veces hemos perdido seres tan queridos y la verdad, tú decías de llorar. Yo lloré cuando murió Edgar Vallejos porque era un gran amigo, un entrañable amigo, una persona de un alma tan noble, muy comprometido en Arequipa y se muere justamente de COVID, ¿no? Hace poco ha sido su misa. No he podido ir porque he estado trabajando en el recuerdo. Ah, no, 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 me han pasado por Facebook, ¿no? Y esta es Medalla de la Cultura de Arequipa. Ay, está, mira. Vamos a hacer algo entonces, ¿ya? Acá está la medalla de la Sociedad Peruana de Pediatría. Es el vigésimo séptimo congreso peruano de pediatría. Le entregan su medalla. Ponte esta medalla, por favor. Ponte la y me vas a reclamar, por favor. Ah, ya usted va a escoger. Sí, sí, ya escogí ya a Mariano Melgar en el Bicentenario. ¿No? Vamos a escuchar la información. Vamos a ver, creo. Este, a Mariano Melgar en el Bicentenario es Lonca, es poesía Lonca. Sí, sí, sí. Vamos a escuchar. Justamente esa fue porque me invitó el señor Valdiego. Ah, mire, entonces hoy día vamos a poder hacerle un homenaje hasta el cielo a Edgar Vallejo, un gran amigo. Siempre me llamaba por teléfono, señora Elsa, va a haber tal cosa, ¿puede ir? ¿Tengo que escribir? Sí. Estuve en la municipalidad, estuve en la municipalidad hace poco conversando con mi amigo de Camila Estrada y recordaba que ellos fueron los que iniciaron los tunos, o sea, el encuentro internacional de tunas, realmente un ser muy valioso que desgraciadamente nos dejó físicamente. A Mariano Melgar, Arequipa, estáis bien vige, aunque con el corazón acabo cao, pa' homenajear al hijo de tu majuelo, Mariano Melgar Validieso, a los doscientos años que se fue pa'l cielo. Mariano Melgar fue un coro, un maltón sabio, con mucho caicumen en la toroga. Guarocleaba en varios sillones, arrellaba la yunta, abriendo surcos en los campos del saber, india, aritmética, física, filosofía y mucho más. En la encana de su sentimiento, tenia en raíz a un gran amor, a Silvia, una guapa maltona, que con destén suraino su corazón, causándole gran dolor, de ahí pues nacieron sus garabines. Mariano Melgar, genio enamorado, el más patriota, inteligente y honrado, junto con Corbacho, Lazo y Hacé, ahijoneaba el yugo español, doncoreando en su vaso caporal la chiche ubiñapo con el ideal de la libertad. No fue ningún tembleque barajo, valiente y corajudo, se alistó en la tropa patriota, de los Angulo y Pumacagua, artillero y auditor de guerra, en Umachiri fue fusilado, cayendo allí a su magao. Mariano Melgar, será siempre el estandarte, el mejor ejemplo para la juventud arequipeña. Mariano Melgar, genio, sabio, polleta, patriota, descansa ahora, bajo el manto de nuestra patróncita, la virgencita de la asunta, gloria Mariano Melgar. Gracias.